Una, dos, dos, tres. Aunque la pavimentación es responsabilidad del municipio, el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, arrancó en saltillo el programa de pavimentación donde se van a invertir en los 38 municipios mil millones de pesos para pavimentar o rehabilitar dos millones de metros cuadrados de calles. Son mil millones de pesos el pavimento. ¿Qué significa para estas colonias? Bueno, evitarnos la molestia en los días de lluvia y salir al lodo. Evitarnos la molestia en los días de mucho sol y mucho polvo. Las casas, sus casas, están las valiendo, limpiando todo el día. El tema de la salud también es importante. El polvo siempre va a meter cosas a la casa. Además, el tema del desarrollo urbano también es muy importante porque ya se fueron en las calles pavimentadas. En gira de trabajo por seis horas y con el sol a plomo, el miércoles el gobernador visitó colonias como Los Ramones, La Aurora, Puerta del Oriente, Lomalinda y San Ángel, donde puso en marcha acciones de pavimentación y recarpeteo. Para Saltillo, este programa contempla una inversión de 138 millones de pesos. En principio, 235 cuadras, estamos hablando de 138 millones de pesos y estamos hablando de cerca de 381 mil metros cuadrados de pavimento. Yo pienso que ya era hora y era necesario porque batallamos mucho para que entren los carros de sitio y para las ambulancias y todo. Una emergencia, ahí se va uno tropezando con las piedras y todo, entonces va a beneficiar mucho a nuestra colonia. Tengo aproximadamente siete años y igual, estamos en el rancho. Sin nada y sin nada, pues les doy gracias al gobernador que nos van a echar el pavimento y vivir un poquito de uno mejor. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.